Presidente, Presidente, a loco, Presidente, Presidente, Presidente... Para finalizar, quiero decirles que quiero pedirles que no peleen, quiero pedirles que hablen mucho, trabajen mucho, Voluntad a voluntad, vecino a vecino, amigo a amigo, y miren, haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático como es el monumento a la bandera, no es casual, porque saben que esto es de todos, porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más patria, la patria, puede haber que haya otros que les guste más decir la nación y habrá muchos que también, por qué no, les guste decir más la república, pero miren, digas patria, digas nación o digas república, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. Gracias, muchas gracias a todos y a todas.